Cuentos y fábulas de Buda Sirideva Fénix Profesor Félix E. Díaz El egoísmo El primer ministro de la dinastía Tang era un hombre nacional por su éxito como estadista y líder militar, pero a pesar de su fama, poder y riqueza se consideraba a sí mismo como un humilde y devoto budista. Visitaba a menudo a su maestro preferido de Zen para estudiar bajo su instrucción y parecían llevarse muy bien. El hecho de que era primer ministro no tenía aparentemente ningún efecto en su relación, la cual parecía ser simplemente una de un reverendo maestro y un respetuoso estudiante. Un día, desde su usual visita, el primer ministro le preguntó a su maestro Su reverencia, según el budismo, ¿qué es el egoísmo? La cara del maestro se puso roja y en un tono de voz muy condescendiente e insultante, increpó a modo de respuesta ¿Qué clase de pregunta estúpida es esa? Esta imprevista respuesta conmocionó tanto al primer ministro que llegó a fruncir el ceño y a enfadarse. Entonces el maestro Zen sonrió y dijo Esto, su excelencia, es el egoísmo.